Hola, hola, ¿qué tal compañeros mexicanos? Un saludito para todos aquellos que se dedican día y noche a apoyar a nuestro futuro presidente de México. Yo me encuentro aquí en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, también haciendo lo mío, poniendo un poquito de mi esfuerzo, de mi talento o de lo que pudiéramos tener. Yo lo hago en ese sentido, en hacer videos. Yo sé que ustedes también tienen algún talento en donde podrían aportar para el beneficio de nuestro futuro presidente. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que habemos cientos y millones de mexicanos con muchísimos talentos y podríamos apartarlo para que esta vez podamos atener a un buen presidente. Porque es cierto que en muchos años que han pasado nos hemos dormido. hemos permitido que nos vuelvan a hacer fraude una y otra vez. Entonces es importante que esta vez, sin condiciones, aportemos nuestro talento. Yo aquí en Nueva York hago videos y hago flyers. Y también voy anunciando todo lo que hacemos como comité aquí en Nueva York. Yo sé que ustedes también pueden, una sugerencia que yo les quería comentar, si ustedes pueden hacerlo, allá en México más que nada, porque aquí en Estados Unidos es un poco difícil, es de que si ustedes tienen casas en un lugar que sea avenida, que sea boulevard, o que sea cualquier calle principal, ¿no? Entonces si ustedes tienen una pared en donde pueden hacer un anuncio que diga yo con AMLO, o que diga yo apoyo a mi futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, o Viva Morena, cosas que impulsen la imagen de nuestro partido. Es importante que lo hagamos porque este año las encuestas colocan a nuestro líder arriba del 42%, y entonces es importante que no aflojemos, que sigamos apretando el acelerador, sigamos compartiendo informaciones que vienen directamente de la página oficial de nuestro líder, informaciones verídicas, y evitemos seguir compartiendo imágenes o nombres que diga MIT, que diga NAYA, que diga el Gronko, que diga Independiente. Ellos sabemos que son parte de la mafia del poder. El primer debate presidencial va a ser este domingo, entonces para apoyar a nuestro líder, porque sabemos que va a ser 7 contra 1, entonces apoyemos a colocar, a hacer trending topic en Facebook, en Twitter, en cualquier lugar, compartiendo todo lo que tenga que ver con Morena. Si ustedes pueden manifestarse o mostrar su apoyo en cualquier lugar emblemático de cada ciudad, aquí en Nueva York lo vamos a hacer en Junior Square, en la 14, el domingo 22 de abril, a las 4 de la tarde. E invitamos a los que nos van a acompañar ese día, que nos acompañen, porque vamos a poner una pantalla bien grande, una pantalla gigante para ver el debate presidencial. Entonces va a ser lindo, va a ser hermoso que compartamos ese momento en el primer debate con todas las personas que compartimos la misma idea de lograr el cambio en México. Si ustedes pueden hacer y tomar la iniciativa adelante, compartan todas sus transmisiones, todo lo que están apoyando, mándenos a través de los, a través de mensajes en la página de Morena Exterior o en la página del Comité de Morena Nueva York 1. También ahí estamos continuamente publicando informaciones importantes. Entonces, compañeros, es importante que no nos desanimemos, solamente quedan dos meses y medio y es, yo veo como la última oportunidad de agarrarnos de un gran líder, ¿no? De una persona que ha entregado toda su vida a favor de toda la nación, a favor de todo un país. Él quiere lo mejor para nuestra raza, nuestros paisanos. Si estás aquí en Estados Unidos, no seas apático también, ¿por qué? Porque aquí tampoco somos bienvenidos y el presidente de Donald Trump a cada rato nos anda dando una patada, ¿no? Entonces, tampoco somos bienvenidos, mejor, ¿por qué no generar buenas condiciones allá en nuestro país y así un día regresar con un México más seguro, lleno de oportunidades? Es importante que lo hagamos. Él realmente quiere acabar con la corrupción, quiere realmente apoyar a los pobres, a los menos beneficiados. Por eso es que él quiere ser presidente, quiere lo mejor para México. Compartan este video si les gustó, denle manita arriba y suscríbanse a morenaexterior.com porque es la manera más fácil de organizarnos por ciudad, por estado o por país. Muchas gracias a todos y que viva México.